Bueno, cada octubre, como sabemos, empiezan las fechas de Halloween, Día de los Muertos y demás. Entonces, como siempre, tenemos abandonos de animales, gatos, y dentro del mundo del proteccionismo se habla de no dar en adopción los gatos, más que nada gatos negros y blancos, en las fechas de paganas, tanto Halloween como Navidad. ¿Qué pasa? Bueno, durante Halloween se hacen sacrificios de animales, se habla de brujería y demás. Acá en San Vicente hay demasiado y se ve muchísimo, siempre nos encontramos con cajas, con animales muertos y demás. Y en diciembre, bueno, se habla siempre de la famosa misa negra, que es una misa contraria, la misa de Cristo y demás, donde se necesita de un sacrificio de un animal. Entonces, intentamos no dar en adopción animales en estas fechas. Siempre gatos y perros negros, siempre está ese mito de que el animal negro trae mala suerte, el gato que es un animal del diablo y demás. Mitos que se han ido construyendo a lo largo de la vida y, bueno, sigue en pie todo eso. Pero sí tenemos conocimiento de muchos de otros proteccionistas, donde el seguimiento ya no se puede hacer más, donde el animal se perdió, supuestamente se fue, se murió y demás, y siempre son en estas fechas.